El Benetti Veloche 140 es un superyate de 47 metros de eslora con muchísimas innovaciones tecnológicas significativas en su sistema de propulsión y en su casco. Lo conocemos, lo vemos navegar y te contamos todas sus características. En la última edición del Boat Show de Fort Lauderdale, Benetti Yachts presentó mundialmente el nuevo Benetti Veloche 140, primer yate de la serie Fast Displacement. Un barco con gran personalidad y excelentes prestaciones. Comenzamos enumerando sus principales características. Tiene una eslora de 42 metros, manga de 8 metros 50, calado 2 metros 30, desplazamiento 276 toneladas. Capacidad de combustible 35.000 litros, agua potable 4.000 litros, motorización 2MTU V12 de 2.580 HP de potencia cada uno. La velocidad máxima es de 22 nudos, la velocidad crucero de 17 nudos y el rango de alcance a 12 nudos de velocidad es de 1.250 millas náuticas. Este nuevo crucero de la marca italiana tiene innovaciones tecnológicas significativas en el sistema de propulsión y en el casco, y la clave como siempre está en el diseño. En este caso, el fondo tiene una carena denominada por el fabricante D2P, que le permite navegar a una velocidad de 12 nudos con muy bajo consumo, pudiendo desarrollar una velocidad crucero de entre 17 y 20 nudos. También está equipado de origen con un sistema de aletas estabilizadoras para contrarrestar el movimiento del oleaje. Las comodidades están distribuidas en cuatro cubiertas. Las grandes dimensiones del barco permitieron a los diseñadores generar múltiples espacios exteriores, algunos de ellos con características modulares. El interior es amplio y muy luminoso, en principio por las dimensiones de las ventanas laterales y por la utilización de colores suaves en todas las estancias. La suite del propietario y las cuatro cabinas para invitados tienen todas baños compartimentados, y el completo gimnasio abarca todo el ancho del barco. Un nivel más abajo hay dependencias para ocho tripulantes. Dejamos navegando al Benetti Veloce 140, mientras apreciamos unos segundos más su lujo y refinado estilo. ¡Suscríbete al Benetti Veloce 140,